Estamos apoyando el proceso de paz y lo único que nosotros pedimos es que sea un proceso de paz organizado, que haya un protocolo. Un proceso de paz es para vivir mejor, no para vivir peor. Por eso, en todos los medios y al señor presidente, yo siempre le he dicho, si a Antioquia van a venir guerrilleros desmovilizados, tenemos que firmar un protocolo, que nos digas quiénes son, que nos den la cédula, dónde se van a asentar, cómo los vamos a tener esos días, qué van a hacer en Antioquia, cuándo van a salir, porque no nos pueden entregar 2.000 o 3.000 personas en cualquier territorio y abandonarlos para que cada uno empiece a hacer su propia banda y se dificulte el orden público en el departamento de Antioquia.